La bienvenida a los infantiles y a Benjamín Rodillas, su entrenador, que es de los pocos tíos en Cáceres que lleva más años que ir entrenando, y eso hay que tenerlo en cuenta. Un abrazo fuerte. Pues no, pero es que nunca, casi nunca se le da valor a la gente que lleva tantísimo tiempo entrenando y dejándose las horas en los pabellones. Bueno, y luego una vez este pequeño preámbulo, estoy muy satisfecho, porque independientemente de la alegría por ganar, siempre quieres pensar que hay justicia y que cuando se trabaja la gente puede recoger los frutos. Y en este caso, pues ha habido dos jugadores que necesitaban un impulso, uno de ellos era Ragnar y otro era Jaycee. Y independientemente de cómo puedan estar mejor o peor en algunos partidos, pero en el día a día, siempre dan la cara. Entonces, bueno, era de justicia que algún día les salieran las cosas bien y espero que para los dos sea un punto de inflexión para seguir confiando en sus posibilidades y que nos sigan ayudando. Y en cuanto al propio partido, tenía miedo estadísticamente, nos ganaban, evidentemente, en la valoración total, pero estadísticamente éramos mejores en tiros de 2, éramos mejores en tiros de 3, teníamos un déficit importante en el rebote y eso lo hemos conseguido controlar, aunque sabíamos que nos iba a costar, no es nuestro trozo de rebotes ofensivos, pero en línea general ha estado bastante controlado. Cuando hemos conseguido rebotear, hemos conseguido jugar con ritmo, todavía se nos nota con un poquito de miedo, de miedo, creo que debemos jugar un poquito más sueltos, pero cuarto por cuarto creo que hemos tenido controlado casi siempre el partido. Hemos dado un arreón, yo creo que viniendo desde atrás, de la gente que salía del banquillo, en punta a Guille Corrales y Jaycee Fuller, y hemos estado bastante sobrios en línea general. Cuando se nos han puesto en zona, los dos ataques que se nos han puesto en zona, los hemos conseguido leer bien y anotar, entonces estoy satisfecho de ese tipo de lectura y necesitamos, evidentemente, que todavía que Sandy y que Riauca aporten un poquito más para ser más solventes como equipo, porque hemos creado casi todo de fuera adentro y necesitamos crear desde el poste bajo y vamos dando pasos. Ya llevamos dos, ya no llueve tanto y estoy muy satisfecho. Oye, gente, ¿nos puedes detallar exactamente qué es lo que ha desayunado Ragnar, no? Ragnar es un tío, la verdad, que se merece que le salgan las cosas bien, porque no es fácil llegar de una liga donde se juega como se juega en Islandia y venir a dar el coro. Y el tío trabaja más que nadie. Necesitaba ese pequeño impulso, el sentirse seguro. Y luego un tío agradecido. Se lo pasa bien, yo creo que tiene buena conexión con la gente, pero que no... Sabemos que no va a ser nuestro jugador de referencia, eso no hay duda, pero que si está a todos los pies así, yo ya me doy con un canto a los dientes y también pienso una cosa, que le ha tocado jugar en situaciones en las que yo le estaba jugando con Carlson y con Simeonov, que ni siquiera han conseguido llevarle a la línea de tres, que es lo que hacen bien los dos. Entonces, hemos estado... Estoy contento por los dos, porque se merece que le salgan las cosas. ¿Y tiene ahora tiene la gente que le salga bien las cosas? Sí, porque son Ragnar de buen tipo. Es un tío que sale a la calle y tiene contacto con la gente y es una buena persona. Vamos a intentar ayudarle. Yo creo que cuando termine la temporada, pues habrá mejorado mucho y habrá sido una buena inversión para él. Es importante que se vaya sumando gente. Sí, porque ha habido momentos, ha habido partidos en los que estábamos muy poquitos. Pero bueno, también es que Sandí no ha hecho pretemporada, ha estado 45 días parados. Eso lo tiene que notar, físicamente se encuentra realmente mal. Cigui tiene que hacer un... Todavía le ha quedado un camino para poder jugar de cuatro. Cuando juega interior, juega mejor que cuando tiene que ocupar una de posiciones que ha ganado palados. Pero hemos estado atrás muy bien, hemos estado sólidos. En primera línea, Guille siempre nos da un camino para defender. José creo que también ha estado bien, la dirección ha conseguido. No conseguimos crear desde el bloque directo, que es un problema que tenemos, pero sí que José ha conseguido conectar con los pequeños para triangular y poder sacar canastas de tres. Bueno, yo en las líneas generales hemos estado bien. No solo no le hemos puesto fácil el partido a un equipo que era el líder. Bueno, Cris, tú que has sido la clave de donante, la diferencia entre todos los dos equipos, que eran muy igualados, sobre todo, casi hasta el tercer vuelo. Bueno, hemos estado muy igualados todo el partido, no son plantillas paralelas en cuanto a calidad de sumeritura. Pero creo que hemos estado muy bien, salvo un par de minutos o tres en los que Serdi Pino ha jugado tremendamente bien, ha salido de indirecto y nos costaba defenderle el uno contra uno cuando cambiamos los bloqueos directos. Yo creo que prácticamente lo hemos tenido bastante bien controlado. Y yo creo que según vayan pasando las jornadas estaremos mejor porque vamos a tener más continuidad en el trabajo. Yo no soy de los que tira las campanas alguno porque es que pasa mañana, nos vamos a Merillo y es otra cancha que ya me contarán. Pero bueno, siempre y cuando podamos seguir trabajando creo que el equipo crecerá. No sé hasta qué nivel, pero sí iremos creciendo. ¿No crees tú que son dos quintetos muy parejos? ¿Has dicho por fin o por qué? No sé. Sí, no, a mí mi quinteto titular hoy a mí me gusta mucho, pero tienen ahí dinamita. Posiblemente, ya dije yo, yo pienso que ellos tienen siete jugadores del primer nivel y a lo mejor el resto de las rotaciones pues saben cuál es su trabajo y de hecho haciendo eso iban a mi dos primeras. O sea, sí, me parece. Yo estoy muy contento con el mío y me imagino que por fin también ese grupo tiene jugadores extraordinarios. Ojalá, ojalá porque en los momentos estos donde no ganas ni donde incluso pierdes en casa y no juegas a buen nivel cuando realmente se ve el pozo de la ficción. Y hoy creo, por lo que me comentan, no soy de los que mire mucho la grada porque estoy a lo mío, salvo las excepciones, que no me queda más remedio que mirar. Pero creo que ha habido una buena entrada. Me alegro mucho que haya venido mucha gente y que encima nos haya visto ganar. Creo que he visto también a mucha gente de la cantera, eso para nosotros es primordial, principal. Y bueno, estoy satisfecho porque hay que apuntarse, hay que estar con el equipo a las duras y a las maduras. ¿Minin es el mejor que la doy? ¿Quién? Minin siempre lo ha sido, siempre lo ha sido, lo apodan el maestro. Es que era un tío que le tengo mucho cariño, mucho cariño. Gracias. Gracias.